Si señores, calma, 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 vamos a la mordida oficial en este momento, en las nalgas, a ver, esperate, ahí estamos, ahí estamos, mi hija, ok, tres, tres, vamos a comer, son cometidas, son cometidas, son cometidas, son cometidas, son cometidas, son cometidas, ok, estas son las nalgas que se comerá a Víctor en su pastel, así que, listo, ya tiene la foto, la pidamos, muchachos, porque esto es para la historia, Víctor cumpliendo a sus 50 años, el pasado 26 de diciembre, Adelante Mito, con sus nalgas, el mordisco, tres, dos, ya, felicidades, que comen loco, ¿verdad? Dale la boca a Mito, mira, no te la quites, te enfocaré, bueno, muchísimas gracias, un beso negro, bandido, Muchas gracias por acompañarnos.